Yo nunca te olvidaré, siempre he luchado por lo que crees Recuerdo tu voz y tu corazón, yo nunca te olvidaré Vaya donde vaya está tu sombra, y cuando duermo y sueño estás aquí En todas las canciones siempre te oigo a ti Cada mañana al despertar, recuerdo tu amistad Siempre vas a ser mi héroe, tu valor y fuerza nos guió Tu luz brillante me señala un camino a seguir, cada día junto a mí Yo nunca te olvidaré No te olvido Siempre he luchado por lo que crees No te olvido Recuerdo tu voz y tu corazón Yo nunca te olvidaré Oh, 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 sí, no te olvido No te olvido Oh, 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 sacrifica sin dudar Y das a los demás Yo nunca te olvidaré Siempre luchando por lo que crees Recuerdo tu voz y tu corazón, yo nunca te olvidaré, yo nunca te olvidaré, yo te olvido. Siempre luchando por lo que creeré, yo te olvido, recuerdo tu voz y tu corazón, yo nunca te olvido, nunca te olvido, yo nunca te olvidaré. Gracias por ver el video.